Presten atención, ahora vamos a entrar a décadas de super hits que no dejan de sonar Para mi gente, traigo alegría Para mi gente, traigo alegría Ok Para mi gente, traigo alegría Para mi gente, traigo alegría DJ Nene Zarcos Y seguimos innovando Escuchas mezclas a cargo del DJ El Nene Zarcos Escucha la conga Presten atención, porque no dejarás de bailar Ok ¿Qué tal? Salsa DJ Aquí está lo que todos esperaban Salsa de los 80 DJ Nene Zarcos En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua El Nene Zarcos Que lo digas a lo mí Bújate de Bien Chaco, 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 chaco El Nene Zarcos El Nene Zarcos Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro gozo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Se acercan a bailar y apriétala Ay, apriétala Se acercan a bailar y apriétala Ay, apriétala Te estoy tocando el montuno Pa' que la saques a bailar Te estoy tocando el montuno Pa' que la saques a bailar Y no es solo que la saques Sino que también la aprietes El Nene Zarcos Se acercan a bailar y apriétala Ay, apriétala Se acercan a bailar y apriétala Ay, apriétala Esto que te estoy diciendo No creas que es un mal consejo Esto que te estoy diciendo No creas que es un mal consejo Y es que a todas las mujeres Les gusta que las aprietes El Nene Zarcos Hace tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Cuando te veo encendida Hace tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Se me quitan las ganas Cuando te veo tendida la cama Hace tiempo que no tiembla de ganas Hace tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Está blanca como un papel Arrúngala como el periódico de ayer Hace tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Esto esta última noche que pasó contigo En tu cama no tendrás un herido Hace tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Fue tu cinturita Ya no me puedo que tu cinturita Seré pa' tu bandera Con cualquier cosa Me acuerdo de ti Estás en la rosa de multicolores En aquel bonito jardín Con cualquier cosa Me acuerdo de ti De radio tus canciones Y del teléfono Ring, ring Con cualquier cosa Me acuerdo de ti La otra tarde vi llover Y gente correr Y no estabas tú Allí Con cualquier cosa Me acuerdo de ti ¡Epa! Música Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Dejando atrás cualquier impedimento El Nenés Arcos Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El teléfono está sonando Pero nadie no va a responder Madame Galalú me dijo Roberto olvídate de esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te dije que te faltó Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra DJ Nenés Arcos Oigan los tambores Anuncian que la cumbia ya llegó Y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailes Escuchas mezclas Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu veras Para contrataciones Puedes llamar al 0414 6568155 0416 7628 79 0... Nenés Arcos Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele El Nenés Arcos Soy igual que un niño Sin tu cariño Me tiene, me tiene Si igual que un niño Sin tu cariño Ay, a tu beso le voy a estar al niño Sin tu cariño Si tú no me quieres te voy a ir con un martillo Sin tu cariño Sin tu cariño Ay, déjame ya Sigue tu camino Y no me trate más Pero que sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino Y no me trate más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino Y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino Y no me trate más Que tú no me quieres Sigue tu camino Sigue tu camino Y no me trate más Oye Sigue tu camino Mamá Sigue tu camino Y no me trate más Pero que no, que no, que no, que no me trate más Sigue tu camino Y no me trate más No me molestes, no me molestes más Sigue, sigue, sigue Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de rechón Después se limpia con la cortina Y por eso Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen Señora, tienes pirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa tuya Es peligrosa Afuera, para la calle Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Color y colorado Me llaman el fregonero Los muchachos de mi barrio Porque canto guauwanko Roma bolero y el zon de antario Color y colorado Cuento acabado Fue la misión Que está sobrado Color y colorado Cuento acabado Fue la misión Que está sobrado Cuando suena el tambor, la sangre se me arrebata Si me mira una muchacha, yo canto mejor el son Color y colorado, cuento el cabao, baila mi son, que está el sonado Color y colorado, cuento el cabao, baila mi son, que está el sonado Color y colorado, cuento el cabao El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Me dijo, me dijo, que habían muchos buenos conmigo Y muchos malos también me dijo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Que siguiera sacando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Sale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante y marero no deje que tuve que plante El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, el nazareno me dijo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo Óyelo bien Óyelo bien, mi amigo, óyé Yo sé que me van a buscar Me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me busquen Quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué más? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro días días que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de a mil ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado Si te gustas y ya sí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita así que me ponía a gozar Por eso no se me debe juzgar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti?